Hola de nuevo y bienvenidos a la Zona Manca Ok, bueno pues ya viene la actualización de las arañas que es como la segunda parte de esta actualización porque pues al parecer esa era la idea principal de esta actualización que fueran arañas, pero bueno nos van a meter el categoría 4 de Spiderman va a venir un uniforme y supongo que potencial trascendido para Arachnite, bueno espero que sea Arachnite pues la posibilidad de que sea para Spiderman 2.99 o 20.99 algo así, el que es premium y también uno para la araña escarlata entonces pues vienen mejoras para los personajes de velocidad y entonces pues llega el momento de preguntarse cuál personaje de velocidad me va a convenir más y hoy vamos a comparar a dos personajes que pueden llegar a categoría 4 que son las dos únicas actualmente que pueden llegar a categoría 4 de la clase velocidad y estoy hablando de Shadow Shield y de Black Widow ahora, esta comparativa la voy a hacer un poquito a ciegas para que más o menos se den la idea de cómo están los personajes les voy a mostrar batallas contra Null que es en la fase 20, que es ahorita, digo la 19 que es a la que más alto puede llegar y nos pide de requisitos personajes humanos entonces entran las dos y voy a hacer la comparativa justamente de las dos contra ese personaje, contra ese jefe para que vean la diferencia que tiene de daño y luego hablaremos un poquito del equipamiento porque la verdad es que Shadow Shield sorprende bastante yo supongo que ya lo sabían ahorita pero por si no tenían esa claridad en sus vidas pues espero que con este video les quede más claro así que sin más que agregar pues vamos directo a las batallas contra Null muy bien, aquí estamos primer equipo es con Black Widow no llevamos Strikers Black Widow ya la tengo en categoría 4 entonces pues ahí ya pueden irse dando más o menos la idea del daño y la rotación que estoy utilizando es la de 3, 4, 5 y cuando termina hago 2 y 1 nada más para rellenar la categoría 3 y ahí nos va a agarrar con la jaulita ok, ok, no importa, no importa y vamos de nuevo entonces 3, 4, 5 en este caso 6 y 7 para potenciar y ahí tenemos el daño que tiene Black Widow van a llevar las dos el mismo equipo que va a ser Shuri de soporte Maya de liderazgo o Echo en este caso de liderazgo y pues no les voy a mover nada como les decía no llevo Strikers entonces es con la Ignorar Esquiva que tengan por defecto recordemos que los personajes que pasan del nivel 70 y a los que llegan hasta el 80 necesitan menos la Ignorar Esquiva contra Null por la cuestión de lo que ganan de estadísticas y pues que no le está diseñado para tener Alta Esquiva contra los 70 entonces pues nada más voy a en este caso sí voy a terminar las dos batallas para que vean el tiempo completo que les está tomando a cada una de ellas ahí la cajeté con él típico, típico Ariel con la rotación pero bueno les decía voy a terminar la batalla con las dos para que vean como todo el daño que pueden hacer y pues ustedes saquen su veredicto antes de que veamos los equipamientos bueno de hecho el veredicto tendría que venir con el equipamiento uy no corre, corre, corre creo que perdimos tiempo ahí no sé esa falla en la rotación sí nos quitó bastante tiempo pero bueno a ver 3, 4, 5 ahí está listo cambiamos de pase ok ay que se activó ay porque se activó el de categoría 4 no no dude bueno 3, 4, 5, 6 pues ni modo va a perder un poco de daño ahí Black Widow pero supongo que igual no va a ser como mucho espero que no sea mucho lo que pierde 3, 4, 5 es que está loco el juego a veces presiona uno los botones y no funciona a veces no los presiona y como vieron se activa entonces pues no queda de otra ok vamos a tener que correr perdimos tiempo ahí esto sí nos está quitando bastante tiempo en las pruebas que hice no estaba teniendo este problema 3, 4, 5, 6, 7 quédate quieto no bueno vamos a perder más tiempo también porque esta cosa quita tiempo 3, 4, 5 cambiemos de personaje uy sí le bajó bastante casi hacemos el cambio de fase muy bien muy bien vamos a cambiar ahí a Maya y finalmente otra vez a la viuda vamos a dejar que caiga para activar nuestro delicioso combo ahí está no sé si sea buena idea yo creo que mejor me voy a esperar a que caiga ¿no? porque no sé qué tan buena idea sea activar el yo creo que no tiene o sí 6, 7 activa tu 6 ahí está bien, bien no vayas a interrumpir por favor ¿o qué es esto? bueno al menos no apareció la escena de Thor 3, 4, 5 y lo tenemos ahí en 2 minutos con 13 entonces vamos a hacer esta misma prueba a ver cuánto tiempo le toma a Shadow Shell antes de que revisemos el equipamiento que tiene cada una de estas dos mujeres muy bien aquí estamos ahora con el segundo equipo que sería con el de Shadow Shell ya me explicaron un poquito más de la rotación entonces según yo es 3, 4, 6, 5 la 6 hay que cancelarla luego luego para que no se pierda el proc que da supongo que sí funciona la estuve probando así me sorvió un poquito más de lo que me servía hace ratito la otra rotación en los videos anteriores pero bueno esa es la rotación que vamos a estar utilizando con Shadow Shell lo bueno es que tiene la inmunidad al veneno entonces es un poquito menos de problema vamos a correr para que no nos agarre esa es la ventaja que con ella es un poquito más fácil al parecer escapar de esta jaula 3, 4, 6, 5 y ahí lo tienen las barras fluyen y fluyen y no es tan veloz como por ejemplo mi Iron Man que creo que sí puede hacer más daño pero en realidad no lo he probado pero sería bueno ver la comparativa ok ahí está terminamos la primera fase creo que un poquito más rápido porque no nos atrapó con ninguna de las jaulitas entonces eso pues nos ahorró unos 10 segundos más o menos a ver ok 3, 4, 5 2 y 1 para hacer más daño y de nuevo 3, 4 y 5 no vamos a hacer el cambio de fase seguramente no vamos a ver si está daño ahí uy casi ok al menos va a perder el mismo tiempo al inicio aquí que Black Widow entonces no me preocupa tanto y va de nuevo 3, 4, 5 ahí está no recuerdo que la hace invisible pero ok va de nuevo 3, 4, 6, 5 y que fluya que fluya unidad de veneno ahí está no la ha atorado muy bien vamos a darle daño ok corre, corre ok es esto ahí ya llegó la del dragón ok 3, 4 y 5 veamos cuánto le podemos bajar ahí uy no fue lo suficiente tampoco bueno quedó un poquito más atrás para hacer el cambio de fase entonces no hay como mucho problema y vamos a cambiar hasta ahorita van más o menos parejas un poquito más veloz porque no me detuvo tampoco con uy este se aquí cambió 3, 4 5 muy bien ahí está porque pues como recuerdan con la viuda negra se me activó la fase esta de los circulitos que nos van persiguiendo los morados dos veces entonces pues eso nos quita tiempo y va de nuevo 3, 4, 6, 5 y vamos qué tanto le podemos aquí meter ok muy bien muy bien y nada más que Thor se aviente ok vamos a terminar esta batalla ay no ok se la activó mal bueno no importa ahí está 2 con 24 entonces fue un poquito más veloz que Black Widow pero pues recordemos que con Black Widow perdí un poquito más de tiempo 10 segundos por las jaulas la cuestión de la segunda fase en la que tuvimos que correr entonces el fallo en la rotación también bueno aquí también pasó pero no fue como tan grave entonces ahora sí con esto en mente y con esos tiempos en mente vamos a revisar los equipamientos para que ustedes puedan decir cuál de los dos personajes les conviene más entonces vamos allá ok y aquí estamos entonces tenemos este equipo de velocistas no voy a compararlo con Miles Morales porque Miles no va a poder hacer lo que hicieron estas dos mujeres pero bueno vamos a ir primero 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 con Black Widow que ya la tenemos en categoría 4 como les decía tiene 52 mil de ataque tiene una bendición nada más que sería esta cuestión no tiene más Urus sus habilidades pues obviamente están al máximo su mejora de tipo es nivel 4 su conjunto de ISOs es el 8 digo turbo en fase 7 y no tiene artefacto y tiene un CTP de Ida entonces no está reforjado es un CTP normalito es relativamente conseguible digamos y su uniforme está en legendario con las opciones de uniforme dándole esquiva índice de recuperación y velocidad de movimiento podría estar mejor pero pues así es como está ahorita entonces ese es el desempeño que nos proporcionó ahora vamos a compararla con Shadow Shell Shadow Shell aquí empezamos tiene 37 mil de ataque que son como 15 mil menos de lo que tiene la viuda pues obviamente las dos están ni siquiera Shadow Shell no tiene la probabilidad de crítico al máximo pero si tiene el daño crítico la viuda si tiene esto al máximo la esquiva también la tiene al máximo la viuda por la cuestión del CTP de Ida pero de ahí en fuera pues ahí están las características ella si tiene más bendiciones para poder conseguir ese ataque obviamente porque si no pues no le saldría ahorita es nivel 72 que ustedes ya lo pudieron ver sus habilidades no están al máximo porque pues no la ha llevado al nivel 80 su mejora de tipo es 0 entonces en este caso pues digo no afecta mucho porque fue contra Nol entonces no hay como mucho problema ahí su conjunto de ISO también es Ojo de Halcón fase 7 no tiene artefacto y ella tiene un CTP justiciero porque recordemos que sus habilidades son todas de daño de veneno entonces le conviene un poquito más el CTP justiciero en cuestión de jefes y su uniforme está en heroico no se lo he seguido subiendo y solo tiene velocidad de ataque entonces creo que con esto queda como mucho más que claro la cuestión de que Shadow Shell al menos para jefes es mucho mejor que la viuda negra en este caso les voy a poner también en unas pantallas que tomé del día en la batalla de alianza de velocista humano superhéroe para que vean más o menos los daños que están haciendo cada una de ellas con el mismo equipamiento no se los he movido entonces obviamente a la viuda le va a ir mejor porque tiene el CTP de ira sabemos que ese es mejor para batalla de alianza pero aparte Shadow Shell parece ser mejor para jefes que para batalla de alianza creo que en la de leyenda si puede funcionar bien pero la verdad es que yo la probé la mía y no me jaló entonces he visto gente que si le funciona pero bueno si lo que quieren es un personaje para batalla de alianza les recomendaría que vayan por la viuda negra obviamente con su CTP de ira creo que también ella puede funcionar con un CTP de energía pero pues es más complicado porque tiene muchos golpes que pueden activar el proc del CTP antes de tiempo entonces tendrían que ser como muy muy rápidos estilo Moon Knight creo para que no se les vaya a activar nada y se junte todos los daños en cadena y pues les puedan dar un buen daño pero en realidad para la batalla de alianza siempre se recomienda más el CTP de ira es muy raro que se recomiende algún otro CTP pero si lo que quieren es un personaje para jefes yo la verdad les diría que les conviene mucho más Caparazón Sombrío o Shadow Shell porque ya lo vieron necesita menos inversión en cuestión de que no necesitan llevarla hasta el nivel 80 si planeaban esta comparativa creo que no la alcancé a hacer porque la viuda negra ya la tenía en nivel 80 pero según yo la viuda negra no sirve tan bien en nivel 70 entonces van como muy similares y si planean quedarse en el nivel 70 les recomiendo que se queden con Shadow Shell pero recordemos que a nivel 70 es muchísimo mejor Miles Morales entonces es como ¿qué quieres? ¿a dónde vas? Miles Morales es el perfecto para quedarse en nivel 70 hasta ahora veremos las otras arañas viuda negra es perfecta si la hallamos en nivel 80 y sobre todo categoría 4 para batalla de alianza y Shadow Shell es la reina indiscutible de los velocistas si estamos hablando de personajes al nivel 80 ¿qué tan bueno será Spider-Man con el nuevo uniforme que le pongan y con su categoría 4 pues lo averiguaremos más adelante pero por ahora Shadow Shell para mi gusto para la cuestión de que vamos a estar utilizando más se me hace como más útil no la he probado contra Dormammu sería una buena prueba que podríamos hacer ver cómo se desempeñan estos personajes contra Dormammu pero a mi gusto que para lo que más vamos a estar utilizando que es el Parmeón Jefes pues me iría por Shadow Shell y como vieron no necesitamos el de ira podríamos darle un obelisco de daño de veneno y tal vez le podría funcionar de no de igual forma pero sí podríamos hacer que funcione bastante bien pero bueno pues les voy a dejar el video hasta aquí espero que les haya servido esta información esta comparativa si ustedes tienen alguna opinión diferente si ustedes probaron a los personajes de nivel 80 y dicen no funciona mejor la viuda para esto que para el otro no sé todo déjenlo en la parte de los comentarios yo los voy a estar leyendo con mucho gusto y pues no se olviden de darle like suscribirse es bla 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 y mucho de eso ya ves entonces pues nada me despido les deseo que tengan un bonito día y nos vemos en el siguiente video chao chao ¡Gracias!